Si me dejas, me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te guises Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio que más quieres, que más pides ¡Que se oigan los gritos! ¡Y arriba el América de Cali! ¡Y arriba el deportivo Cali también! ¡Y arriba de Chivas! ¿Nos saben quiénes son? ¡Arriba la Chivas! ¡Eso! Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides